Aquí estamos otra vez, con el mismo sentimiento que antes Su elegancia musical, cantándoles otro caso más de la vida Para todos mis amigos que se encuentran despechados Esta canción lo dicen pensando en ti, chiquitita Escúchalo Kuski yokta rico xauchu, nyukataka xita huangu Karuyokta munaspa chum, nyukataka xaqui huangu Kuski yokta rico xauchu, nyukataka xaqui huangu Karuyokta munaspa chum, nyukataka xaqui huangu Kuyakupizakikupi, nyukataka xa riangu Imata faltar gawarmi, nyukataka xaqui na paka Kuyakupizakikupi, nyukataka xa riangu Imata faltar gawarmi, nyukataka xaqui na paka Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!